He venido al TechFest porque parecía que había charlas que eran muy interesantes y que podían aportarme algo, no sé. Hay algunas que son, por ejemplo, la de el desarrollo de Star Wars, que son así como más desenfadadas y tal, o algunas que son muy interesantes, más de cara a lo que podemos hacer con las carreras en nuestros campos o simplemente si te interesa la programación a secas. Entonces dije, pues, vamos. La verdad es que me ha gustado la forma de plantear las charlas, que a veces pueden parecer que son cosas muy específicas, muy técnicas, y luego te lo ponen todo como más para que sea fácil de entender, para que sea entretenido. Siempre buscan formas interesantes de enseñar las cosas. Por ejemplo, hay una charla de Machine Learning, que es algo que es muy tedioso y muy aburrido, y te lo ponen, pues, como para decir precios de bolsa o cosas así. Entonces, para que no sea, por ejemplo, el enfoque puramente teórico que puedes tener en las clases, de, pues, vamos a ver teoría, muerte. Pues, es interesante, puedes sacar cosas de ella.